Los testigos del hecho aún no pueden creer lo que vieron con sus ojos y todavía se preguntan cómo una corona camina y escucha. Según su madre, Adriana Rodríguez, la joven fallecida el pasado fin de semana, se dedicaba a la hechicería y obedecía al mismo diablo. Ella se envenenó porque supuestamente Satanás se lo pidió y según sus familiares, desde entonces en esta casa no hay paz ni tranquilidad y nadie puede dormir. Narran que el espíritu de Adriana está en esta corona y esta intenta manifestar algo a su madre. El señor salió huyendo y dijo, ay no, yo no puedo estar aquí. Entonces mi hermana que es evangélica dijo, bendito Dios. Entonces ella hizo esto y se paró así. Entonces mi hermana dijo, tú no vas aquí, tú vas ahí. Y ahí estamos de ahí. Y ella de ahí caminaba mucho. Ahora en la casa de la fenecida no quieren cámaras. Para que te vayas sin cámaras o sin qué, deja tu grabación. Ya lo sabes, bájame eso. La corona será depositada en la tumba de la hechicera. Ya.